Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Alemania y se formó en las universidades de Munich y Berlín. Fue poeta, director teatral, dramaturgo, hizo un tratamiento de los temas sociales y los experimentos revolucionarios han influido enormemente en la creación y en las producciones teatrales modernas. Texto escrito en 1934, publicado en el libro Historias de almanaque del año 1939. Bertolt Brecht, preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Y Babilonia, mil veces destruida. ¿Quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla a sus albaniles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande. Sus Césares. ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, solo tenía palacios. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó. Los que se ahogaban pedían bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿No lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién la ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. A tantas historias.